Bueno, pues amigos, estamos en lugar con el maestro Rafael Espuro, quien es el maestro, uno de los maestros que se está en el Salón de la Fama de las Artes Marciales y vamos a hacer algo muy simple que es un defensa mal, manos dentro, manos afuera, así es la que es el otro adentro, el otro afuera, primeramente, el mismo movimiento, parado y luego el movimiento, el otro adentro, volto la mano derecha, el otro afuera, el otro afuera, el otro afuera, el otro afuera, ahora se puede hacer avanzando lentamente, el otro afuera, el otro afuera, el otro afuera, el otro afuera, el último levantamos un golpe, lo hacemos, ahora lo hacemos con velocidad, no, 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 pues bueno, pues la básica es adentro, fuerte, así es, muchas gracias, espero que les guste hasta acá. ¡Gracias!